La línea de tres para nosotros ha sido un tema, hemos modificado cercano al partido con Oriente en el clásico anterior del segundo tiempo cuando quedamos con un juego al menos desde ahí que empezamos a tomar esta Oriente en la línea de tres siento que en ese momento veníamos también con muchas dudas futbolísticas porque no se nos daban los resultados, no jugábamos mal pero no se nos daban los resultados tuvimos casi cinco partidos sin ganar entonces desde que comenzamos a jugar con la línea de tres como que de nuevo el equipo tuvo un envión en cuanto al tema futbolístico que nos ayudó a llegar a ser competitivo al final del torneo entonces es una variable, así como hemos entrenado la línea de tres no perdemos la continuidad del entrenamiento con la línea de cuatro tenemos esas dos variables dependiendo también de los rivales entendemos que nuestra forma de jugar también está a veces condicionada por el rival que enfrentamos y desde ahí que nosotros vamos haciendo la planificación e intentando tomar las mejores decisiones muchas veces acertamos, otras veces no sale del todo bien y son los resultados entonces esperamos que estar claros toda esta semana en nuestra decisión, en nuestra toma de decisión para que poder en relación al partido del domingo tener las mejores herramientas posibles para poder doblegar a Oriente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!